¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto, como siempre, que me acompañen para hablar, sí, de la enorme importancia de las mujeres en muchísimos ámbitos, en la ciencia, en el deporte, en, pues, cada vez, sí, más rubros. Y, bueno, aquí, en su momento, les informamos, disfrutamos juntos del histórico aterrizaje del rover Perseverance, una misión, nada menos que en Marte, que ha involucrado a mucha gente. ¡Ojo! Entre ellas, a mujeres incansables, a mujeres admirables, como Diana, Diana Trujillo. Me encanta la historia de Diana, porque ella llegó a Estados Unidos, pues, a trabajar durísimo, limpiando casas, y hoy es astronauta, es pieza fundamental en misiones de la NASA. Ya ha llegado el momento. Estamos aquí. La secuencia de aterrizaje del rover de la NASA Perseverance, que tiene el objetivo de aterrizar en uno de los lugares más interesantes de Marte, el cráter Gésero, va a ocurrir en algunos minutos. Así fue como la colombiana Diana Trujillo narró por primera vez en español el aterrizaje de una nave de la NASA en la superficie de Marte el 18 de febrero. La ingeniera aeroespacial fue la líder de la misión Curiosity y estuvo a cargo del equipo de ingenieros que desarrolló el brazo robótico del Perseverance. Fue nombrada directora de vuelo de la misión Mars 2020. Diana Trujillo tuvo a su cargo un grupo de 15 personas responsables del desarrollo de los instrumentos claves del vehículo, Sherlock, Watson y Pixel, ubicados en lo que sería la mano de este brazo. Una de las cosas más emocionantes de esta misión es el hecho de que vamos a tratar de descubrir si hubo vida anteriormente, en el pasado. Es algo que no hemos hecho con ninguna otra misión. La vida de esta mujer ha transcurrido entre grandes decisiones. La primera fue cuando concluyó sus estudios en el colegio en Cali, Colombia, y se fue a Estados Unidos a estudiar otro idioma. Cuando llegó a los 17 años y con solo 300 dólares en la bolsa, trabajó limpiando casas y en una panadería mientras estudiaba inglés. Y un día, en lo que ella considera como una revelación, porque no sabía qué carrera estudiar, se encontró una revista que exaltaba el papel de las mujeres que han trabajado en la NASA. Esa revista me contestó lo que yo no podía ver en la línea, que habían otras mujeres, que habían otras mujeres de otros países, que hablaban otros lenguajes. Así que cuando me llamaron, ya sí, firmemos, ingeniera aeroespacial. Por su amor a las matemáticas, logró ser ingeniera aeroespacial y tener una carrera ascendente en la NASA. Para Diana, no es necesario ser un genio para llegar hasta donde está, sino la perseverancia y el nunca darse por vencida. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Y es el nombre precisamente de esa misión a Marte, perseverancia. Y ahí está Diana, como sin duda tendremos que estar las mujeres en el esfuerzo por la recuperación económica luego de la pandemia. Sí, un trabajo que tendremos que hacer juntos, todos y todas. Charly, ¿cómo estás? Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Qué buena historia. Para comenzar, vamos con esta información. Soy Carlos Hurtado.